sus colores, todos le desean suerte a sus instituciones, y en este caso, damas y caballeros, vamos a presentar a los chinapitas de la institución cultural Alianza Guamamarca. Alianza Guamamarca 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 Durán y Ahoi, también para cerrar el gran final, señoras y señores, del carnaval yucachino 2023, ay, 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 eso, eso, Yandy, Adalto, Cintia Magani, Adalto, Vista Toma, Germán Núñez, De la General Armada. ¡Gracias! 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 Caruanaca Marvillo, el internacional, el popular Pacharaco, Nelson Caruanaca, el doctor Diego Víctor, Eduardo Chinchipo, transmitiendo para el dato recuerdo también para todos sus amistades y para todo el mundo nuestro regidor Marío, Marmolejo, con el alianza Guadalupe Marca, señoras y señores, eso, eso, la lantina finalísima Maramos Chochos, Arturo Cristín Flores, ahora con la alianza Guadalupe Marca ¡Adiós! ¡Vamos, Chirapina! Y con el aliviar Saumarca y la hiciera Crevisur créditos para hacer crecer su negocio ¡Ese es el crédito! ¡Vaya ahí! ¡CREVISUR! ¡Oye, gracias a la esquina de la calle Real y la venida primera vez de Chirapina, la venida nueve y siempre! ¡El saludo para el popular Jaca! ¡Edgar Caguameca! ¡El escenario bailando con la vía Saumarca! ¡El día está el cervecero! ¡Ale, a ver, salud, salud! ¡Cobla, espupante Cristal! ¡Y este bonito marco musical pero que esto concorrega en Internacional Nueva Sociedad ¡Juan Callo! Los muchachitos robó corazones de producción de musicales, los salavitos, puro corazón. Así, así, Karen y Patricia Caruamaca. La policía se le respeta. El saludo ahora sí y expedientes del próximo año, señoras y señores, de la alianza Guamán Malta. El gran final del carnaval ayucachino. ¡Atención marino para el despliegue!